de la carta a los hebreos hermanos conserven entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la hospitalidad ya que por ella algunos han hospedado ángeles sin saberlo acuérdense de los que están presos como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en la cárcel piensen en los que son maltratados pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir que todos tengan gran respeto al matrimonio y lleven una vida conyugal irreprochable porque a los que cometen fornicación y adulterio Dios los habrá de juzgar que no haya entre ustedes sabidez de riquezas sino que cada quien se contente con lo que tiene Dios ha dicho nunca te dejaré ni te abandonaré por lo tanto nosotros podemos decir con plena confianza el Señor cuida de mí ¿por qué se debe tener miedo a los hombres? acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra de Dios consideren como terminaron su vida e imiten su fe Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre el Señor es mi luz y mi salvación el Señor es mi luz y mi salvación ¿a quién temeré? el Señor es la defensa de mi vida ¿quién me hará temblar? el Señor es mi luz y mi salvación si un ejército acampa contra mí mi corazón no tiembla si me declaran la guerra me siento tranquilo el Señor es mi luz y mi salvación Él me protegerá en su tienda el día del peligro me esconderá en lo escondido de su morada me alzará sobre la roca el Señor es mi luz y mi salvación tu rostro buscaré Señor no me escondas tu rostro no rechaces con ira a tu siervo que tú eres mi auxilio no me deseches el Señor es mi luz y mi salvación Evangelio según San Marcos llegó esto a oídos del rey Herodes pues su nombre se había hecho famoso algunos decían Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso tiene poder de hacer milagros otros en cambio decían es Elías y otros es un profeta como los demás profetas pero Herodes al oírlo decía este es Juan a quien yo decapité que ha resucitado y es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías la mujer de su hermano Filipo a la que había tomado como mujer porque Juan decía a Herodes no te es lícito tener a la mujer de tu hermano Herodías le odiaba y quería matarlo pero no podía porque Herodes temía a Juan pues reconocía que era un hombre justo y santo y lo protegía y cuando lo oía se angustiaba pero lo escuchaba con gusto llegó un día propicio en el que Herodes por su cumpleaños ofreció un banquete a los magnates a los tribunos y a los príncipes de Galilea entró la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los invitados el rey dijo a la muchacha pídeme lo que quieras y te lo daré y le juró te daré todo lo que me pidas hasta la mitad de mi reino y saliendo preguntó a su madre ¿qué he de pedir? ella le contestó la cabeza de Juan el Bautista después de entrar inmediatamente y con rapidez donde estaba el rey le pidió quiero que me des enseguida en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista el rey se entristeció pero a causa del juramento y por los invitados no quiso desairarla al instante envió el rey a un verdugo con orden de que trajera su cabeza fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha la entregó a su madre al enterarse sus discípulos vinieron tomaron el cuerpo y le dieron sepultura de la apologized nos vemos en la cárcel en la cárcel y le dieron en la cárcel la cámara o iteit